Destaca rector de la UAMX, Carlos Barrera Díaz, presenta su tercer informe anual de actividades. Posicionándose de nueva cuenta la Universidad Autónoma del Estado de México como la mejor universidad pública estatal del país, el rector Carlos Eduardo Barrera Díaz rindió su tercer informe anual de actividades este domingo 3 de marzo del presente año. Con un ambiente seguro y comprometido por los resultados generados en su administración que contempla del año 2021 al próximo 2025, el rector Barrera Díaz destacó la evolución de la máxima casa de estudios mexiquense, con una matrícula histórica con 96.007 estudiantes. Respecto a las y los alumnos asistentes, reflejaron un alto nivel de orgullo, compartiendo que el rector ha mejorado la administración y que sin duda alguna los resultados enaltecen su corazón verde y oro. A su vez, el rector conmemoró los 196 años de la fundación de la UAMX y qué mejor que reafirmando su compromiso con la excelencia académica, recordando que la implementación del programa Regresa a la UAMX pospandemia reintegró a 794 estudiantes de bachillerato y 1.338 de estudios profesionales. Destacando la investigación con compromiso social que ha tenido la universidad, la difusión de la cultura, la vinculación universitaria y emprendimiento, el apoyo al deporte universitario y los logros por parte de la comunidad oriverde, se tornó un contexto lleno de orgullo y no solo por el mismo rector, sino por las y los asistentes, incluyendo estudiantes que integran el consejo universitario. Y es que a decir verdad, ¿cómo no llenar de aplausos esta administración? Si derivado del manejo responsable, honesto y transparente de las finanzas institucionales, se logró pagar el adeudo histórico que mantenía la UAMX con el Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios, mejor conocido como ICEMIM. Además, velando por la salud del medio ambiente, el rector compartió el respaldo al desarrollo sostenible mediante acciones concretas, tales como el programa de recolección de envases de PET y taparroscas de plástico, la implementación de 472 paneles solares y estructuras para la captación de agua de lluvia, así como la instalación de mingitorios secos, lo que contribuye a la preservación de los recursos naturales. Sin más, el rector Carlos Eduardo Barrera Díaz agradeció el esfuerzo de la comunidad universitaria, destacando los valores institucionales y la visión inclusiva y equitativa de la UAMX. Al finalizar su tercer informe anual de actividades, el rector compartió Somos vanguardia y pasión, somos historia y construcción, somos UAMX, patria, ciencia y trabajo.